Somos CELCO, empresa de ingeniería, construcción y desarrollo de revestimientos arquitectónicos y fachadas con 11 años de experiencia. Somos una compañía binacional, con presencia en Colombia y Panamá. Construir identidad para el futuro es el propósito superior que orienta nuestro crecimiento en los mercados de Latinoamérica. En CELCO tenemos el compromiso y la responsabilidad de proteger la seguridad y salud de nuestros colaboradores, contratistas, comunidades y otros grupos de interés. Para esto, brindamos ambientes laborales seguros y saludables. El ser humano está en el centro de la gestión y nuestro desarrollo significa sostenibilidad. Para nosotros, cada proyecto es una insignia arquitectónica que nos inspira a buscar siempre el balance organizacional con la integración de todos los grupos de interés de la compañía. CELCO se diferencia por su experticia. Somos especialistas en interpretar manuales de imagen y marca. Para nosotros, su aplicación en el revestimiento es fundamental. Nos enfocamos en desarrollos constructivos para clientes que requieren identidad. Para nosotros, es categórico ofrecer marcas de calidad certificada. Somos aliados de los proveedores, porque creemos en la confianza como base del relacionamiento. Todos los productos de CELCO, THU, ACM y HPL los tratamos con un proceso de logística especializado en cuidar la producción, almacenamiento, embalaje y transporte. Porque reconocemos que el valor de la estética parte de conservar estos materiales con sus particularidades y atributos. La innovación en los procesos arquitectónicos y técnicos, así como la utilización de la tecnología aplicada, nos permite trabajar con más eficiencia. Herramientas y recursos que privilegian la inteligencia humana ampliada y nos proyectan al futuro. Hemos implementado algunas soluciones constructivas y arquitectónicas, que trascienden para dar carácter e identidad a los revestimientos de la marca. El prototipo CEL03, la integración de estructuras metálicas, autoportantes y los anclajes mecánicos, así como las plataformas elevadoras, representan eficiencia, seguridad y estética, que se materializa en la obra. Somos CELCO, trabajamos por un propósito que nos une, construir identidad para el futuro. CELCO